¿Qué tal? Hoy estamos muy emocionados de mostrarte un nuevo video con un contenido que puede serte de mucha ayuda. Traemos para ti otra guía sobre nuestro curso en vivo de Blender Repair, con la finalidad de que aumentes tus conocimientos desde la comodidad de tu casa. Si sabes de algunas personas que les pudiera interesar este contenido, por favor comparte este video y si te ha ayudado de alguna manera, por favor apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. En esta ocasión, te mostraremos cómo revivir los colores de tu concreto estampado viejo con un producto innovador llamado Blender Repair, que es un sistema de recuperación de color que se aplica a superficies de concreto estampado y necesitan restauración de color o cambiarlo en su totalidad. Blender Repair es durable, no se oxida ni deja manchas. Puede usarse en banquetas, cocheras, pasillos, centros comerciales, hoteles y muchas áreas más. Recuerda que con esos productos o sistemas Blender tu creatividad ya no tiene límites. Supongamos que tienes un área de concreto estampado de varios años de antigüedad, que ha perdido su color y quieres renovarlo para que se vea como nuevo. O simplemente ya te aburriste de su color original y quieres un color nuevo y totalmente diferente. Pues Blender Repair es tu mejor opción. Vamos a comenzar limpiando nuestra superficie para retirar cualquier agente contaminante, grasas, chicles, piedras o polvo que pudieran afectar nuestro trabajo. Como ya debes saber, en videos pasamos utilizamos un desengrasante biodegradable llamado Blender Citrus para dejar una superficie impecable y libre de sociedad, para conseguir una mejor adherencia del Blender Repair. Este producto varía en cuanto a su rendimiento, ya que depende de su aplicación. Puedes usarlo concentrado o diluido en agua, para posteriormente lavar con cepillo o escoba. Nuevamente, te recordamos que no es obligatorio usar un desengrasante para estos procesos, aunque sí lo recomendamos para generar los mejores resultados posibles a la hora de realizar nuestros proyectos. Ya una vez con la superficie limpia y seca, vamos a aplicar un adhesivo para concreto llamado Blender Bond, que hemos mencionado en algunas ocasiones. Es un producto que nos ayuda a anclar mejor el color a nuestra superficie de concreto. Para colocarlo, sencillamente podemos usar un rodillo convencional o brocho, para cubrir nuestro piso de una manera uniforme evitando encharcamientos del Blender Bond. Este producto lo recomendamos a una sola capa. Ya lista nuestra superficie, vamos a comenzar a preparar Blender Repair, que viene en bultos de 20 kilos o 44 libras. Se maneja en una gama de 18 colores diferentes e incluso podemos fabricar colores personalizados. Blender Repair tiene un rendimiento de 40 metros cuadrados, 440 pies cuadrados. Cada bulto debe llevar de 12 a 14 litros de agua, todo dependiendo del clima en donde estés realizando tu proyecto. Vamos a mezclar el producto con agua hasta conseguir una consistencia ni muy líquida ni muy pastosa, para que pueda colocarse nuestro piso de concreto. Ahora pasamos a agregarle el color que escogimos para nuestro piso de concreto. En esta ocasión usaremos Cold Max Liquid, que es un pigmento líquido que colorea todo tipo de concretos y es de fácil integración. Ya una vez, con nuestra mezcla elaborada, podemos aplicarla con brocha, esponja o aspersor. En nuestro caso, estamos usando un aspersor para su aplicación para áreas más grandes. Blender Repair también puede usarse con otro tipo de aplicaciones, no solo con el estampado. Puedes usarlo para fachaletas, banquetas, tabiques y todo lo que se te ocurra. Ahora, después de aplicar el Repair, vamos a usar el desmoldante Blender. Lo vamos a esparcir ligeramente para cubrir nuestra superficie. Si quieres ver más videos donde usamos el desmoldante para concreto estampado, te dejamos el link aquí para que puedas consultarlo más adelante. El uso del desmoldante nos brindará un contraste de color que realta las texturas del estampado, haciéndolo más real y estético. Vamos a esparcir con una escoba o cepillo para garantizar que nuestra superficie sea cubierta por el desmoldante. Ya cuando nuestro Blender Repair haya secado, removeremos los excesos de desmoldante con una escoba. Procederemos a sellar nuestra superficie. Es momento de proteger y sellar nuestro piso de concreto. Hemos dividido nuestro estampado para mostrarte dos acabados diferentes. Uno base agua y el otra parte usando uno de 30% sólidos. Es recomendable aplicar dos capas y dejar pasar 24 horas entre capa y capa. Nuestros selladores le dan vida a la superficie protegiéndola, sellándola e impermeabilizándola, evitando la acumulación de polvo, además de proporcionar una gran resistencia a la abrasión. Son de secado rápido, fácil aplicación, intensifica los colores y brinda una excelente resistencia y protección al concreto. Para que siempre tu estampado luzca como nuevo, es recomendable sellar por lo menos una vez al año. Con este paso, hemos terminado de renovar el color de nuestro concreto estampado. Dale vida nuevamente a tus superficies de concreto con Blender Repair. Esperamos que esta guía te haya sido de mucha ayuda. Recuerda que puedes contactar con nosotros para adquirir productos o herramientas que viste en este video. Pronto traemos para ti nuevos videos de concreto decorativo. Suscríbete y activa la campanita para notificarte cuando tengamos un contenido nuevo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llevar estos conocimientos hasta la puerta de tu casa. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor ponlo en los comentarios. Nuestro compromiso, estar contigo.